Atenas, la capital de Grecia, es una ciudad encantadora conocida por su rica historia y paisajes impresionantes. Situado en el corazón de Grecia, Atenas ofrece a los viajeros una combinación única de atracciones antiguas y encanto moderno. El turismo en Atenas prospera, turistas de todo el mundo vienen a ver lugares tan emblemáticos como la Acrópolis, el Partenón y el Templo de Zeus el Olímpico. Estas ruinas antiguas dan una visión del pasado glorioso de Atenas y son una atracción obligada. Los viajeros también pueden sumergirse en el vibrante ambiente de Atenas paseando por zonas animadas como Placa y Monastirat. Estas áreas están llenas de encantadoras calles comerciales, cafés y cafés tradicionales donde se puede disfrutar de la deliciosa cocina griega. Para aquellos que quieren una vista completa de Atenas, excursiones sobre la historia y la cultura de la ciudad están disponibles. Ya sea explorando sitios arqueológicos o visitando museos de clase mundial como el Museo Arqueológico Nacional o el Museo de la Acrópolis, todos encontrarán algo por sí mismos. Atenas se está volviendo cada vez más popular como destino de vacaciones debido a su clima cálido, gente amable y variedad de entretenimiento. Los turistas pueden tomar unas vacaciones activas al aire libre, por ejemplo, subir la montaña Licavit, que ofrece una vista panorámica de la ciudad, o relajarse en una de las pintorescas playas de Atenas a lo largo de la costa. Antes de planificar una visita a Atenas, siempre es útil leer reseñas y consultar guías que proporcionan información valiosa sobre la vivienda, las opciones de transporte y las costumbres locales. Esto ayudará a asegurar un viaje interesante y agradable a esta encantadora ciudad. En conclusión, Atenas es una hermosa ciudad que ofrece la combinación perfecta de historia antigua y encanto moderno. No es de extrañar que tanta gente decida visitar este maravilloso lugar con sus impresionantes paisajes, ricas culturas. Gracias. 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 Gracias.